Itinerando por la región de Aysén se encuentra Juan Carlos Brem, un hombre multifacético que entre otras cosas se ha transformado en todo un referente de las fiestas costumbristas que se efectúan tanto en Chile como en Argentina, su país de origen. Con su programa Apuntalando Tradiciones ha generado una nueva propuesta comunicacional donde destaca las jineteadas y actividades camperas que se efectúan en ambos países. Hoy lo encontramos en Coyhaique junto al jinete uruguayo José Luis Vargas y nos contó que hasta marzo andará por esta parte de la Patagonia animando diversas fiestas costumbristas. El hombre nacido en Entre Ríos y radicado en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, ha hecho de Chile algo así como su segunda patria y es sin duda uno de los responsables del creciente interés ciudadano por asistir a estas fiestas costumbristas, hecho que reconoce como una señal muy significativa del arraigo que tienen estas actividades en la Patagonia. Por su parte el jinete uruguayo José Luis Vargas, que recientemente participó en el Festival de Puerto Ibáñez, valoró el interés de los aiseninos por mantener vivas estas tradiciones camperas. Gracias por ver el video. Este fin de semana ambos participarán en la fiesta campera del sector El Balseo que organizan los hermanos Campos y después continuarán recorriendo Aysén tomando contacto con su gente y sumando más y más seguidores a estas tradiciones camperas que son sin duda una verdadera postal de la gente de los sectores rurales de nuestra región.